Música 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 Perde y cuidado, ya darle de vosotras Cuando esté delante de su santidad Mi ama, allí hay un cliente para sentarnos Si queréis, os ha gustado un detro Y la podéis estar con nosotras Música Gracias, con las mujeres ¿Qué hacemos aquí, un ratán? ¡Tócame! ¡Espera la pinta de acuerdo! ¿Qué te vas a la pinta? ¿Qué te vas a la chave? ¿Nos llevo rachos? ¿Te agarremos una embolica del calabocco? ¿Nos llevo que llegaste aquí? ¿Tenemos las mudas y los amigos preparados? ¿No irás aquí hasta atrás? ¿Me da un poco de remeno ese hombre? ¡Anda! ¡Cabezate el puerto no me ha aparecido! ¡Pero hieles como las ratas que les rodean! ¿Me estás bajando? ¿Y te has pesado? ¿Y si no lo haré yo? No es eso, solo me está haciendo una idea ¡Uf! ¡Por favor, allí salen! ¡Casame un pelo! ¡Trinitario! ¿No tienes tiempo para un vino? ¡Ven! ¡Pasaremos un buen rato! ¡Ven! ¡Ven! Doña Rantudy Ha de ponerse de nuestra parte Esto es intolerable ¡Ejuela! Te digo que está viva la oiga del castillo ¡Haga alcanzado en nuestra huelta! ¿Y si fuera la primera vez? ¡Pero ya van tres en esta luna! Y encima no toco una oveja Si no quiere que la justicia caiga sobre mí Las pastoras quieren arruinarnos Ahora que la cosecha falta a él ¡Mira! ¡Ahí está! ¿A dónde vais en esta luna? ¡Soy infames y viles! ¡Y vosotras muy desesperables! Y no podemos adoptar una de estos trinitos grandes ¿De verdad? ¡Vellaca! ¡No ha conocido bien! ¡Dos a veces que se me muestra! ¡Echo no puede ser! ¡Patrona! ¡Pamade! ¡Vicina! Como vuestras voces las suenas de gente canada y despreciando Pero las mujeres son canolas como hay gente acatando Y por los errores que desprenden Imagino que una sois campesina Y las otras pastoras Pues, por favor, tener ¿Quién soy yo? Alguien que busca la paz en su alma y la de los demás Nuestra guerra es muy antigua Y la de acá niña No hubiera sido mejor que los dos hermanos Puesto que todos somos hermanos Hubieran trabajado en paz y armonía Pero el uno no hubiera llegado a ver Y el otro no hubiera sido martirizado por el amor Pero es que agarran nuestros capos con sus ovejas Alguna vez de capa alguna Las cantoras Tienen que tener cuidado con vuestras manos Y recompensar lo hecho de ustedes Y vosotras No cultiréis encariadas ni en zonas de paz Así evitareis el horror de la puta de la muerte Ahora, ir en paz La muerte y la muerte La muerte La muerte Y eso es un hilo Alguien que busca la paz en su alma De la muerte Por favor, esa mayoría que los hermanos acceden Siempre están disputando Y como bien que ha dicho algún día no se da que corrobor Si disputa por egoísmo, soberbia y orgullo, mal es quien merece mi corazón. Soy una mujer sabia, estoy segura de que soy una señora que le dejó que quiera respeto. Eso no importa, solamente por la república le da aquí, señor. Creo que encontraremos algo así que para descansar. Y a Castillo, si era a Mercura, podré quedarlo en la iglesia. Si no viene, está lo que está, está bien y no me odiará nada. Gracias, buena creyente. Que Dios, salvo nuestra salva, y juro nuestro espacio. Si hubiera más como ella, mejor no iría en las cosas. Así no habría riesgo, disputa. Gente de su tempranía son lo que hace falta para defender los castillos. Ya, pero no, 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 no. Porque soy hombre. Siempre, en vez de... Debería que preocuparse por el cual vivir dentro. En lugar de buscar el oro y el poder principal de los pobres. Deberíamos ser nosotras que no nos gobernarán. ¿Qué cosa dices? Ellos son nuestros señores, le debemos respeto. Vamos, Sancha, Catalina. Vení, Beatriz. Te voy a dar de comer. Quintel . El puente de objetos. Es un Molo de Querida. Médicos. Puente hacer una Sonora o Gelén . Ya no, según todo manera. Pone disposal o Yemen. Santo Padre y pedirle su bendición. María, quítate, ven por ahí. Tomás y rogás por vosotros de su santidad. Gracias a la señora, que tengáis larga vida. Muchas gracias a la cuchara, por el Santo Padre. ¡Ay, qué suerte que te encuentro, María! ¿Qué ocurre, Ana? Pues, que doña Restude, el tesoro de la mamá. Y vamos a tragar a la plata esta noche. ¡Ay, qué suerte que te encuentre, el ser de todo el mundo! Solo faltaría que con todo lo que hemos montado, doña Restude se encontrara con el tesoro de la morita. Gracias a mi, Ana, a mi ser de todo el mundo. Perdona, buena señora, a mi Ana no escucharía con ustedes. ¿El dama? Sí, allí siempre ha hecho. ¿Qué te ocurre? Hija, ni que hubieras visto un fantasma. ¿Qué? A ver, lo visto. Urraca, no me asustes. No puede ser. ¿Qué? Ah, ahí está vuestra hija. ¿Dónde? ¿Nos ocurre, mi buen Martín? Voto a Satanás, pero no puede ser. Martín. Lucinda. Es Lucinda, no. No, no me importe. Por Dios, la Virgen y todos los santos. Es decir, me ocurre. Esta mujer es doña Lucinda, hija del comentador de Granada, esposa de don Martín Domínguez, oidor de la chancillería de Granada, o al menos antes lo era, la madre de María Sagrada. Esa misma. Esto es un milagro. Ha vuelto convertida en un ángel. Cuando la vi en Granada, acompañada de su vallardo marido, era una mujer hermosa, pero ahora está revestida de santidad. Madre de María. Es Madre de María. No sé, hija, no sé. Pero no estaba muerta. No sé. Es un milagro. Fiesta. Tengo de lo que audí en Borico. Su confugina y después esposa. Es un hombre ese. Conseguí mi verdad. A mí nos hablaba cristiano de la cara. Y me creí en Granada, pero nadie me dio razón de nosotros. El heredero de Dios, de los cristianos, y hasta el bendito. Lucinda, no. Lucinda, no. Perdimos nuestra hacienda, nuestro no, hasta que odieron por muertas. o he amado toda mi vida. Lucinda. ¿Por qué no lo sabía? ¿Por qué no lo sabía? Madre, padre, dije que soy un todo parecido a vos. Tengo vuestro mismo rostro. Dios te lo que te amo. Suelta una cara que yo te miro. Déjame terminar. Déjame terminar. Bye. Lo morisco. Lo morisco. Lo morisco. Lo morisco. ¡Ayuda! ¡Los moriscos van a matar! ¡Los moriscos! ¿Dónde están? ¡Los moriscos! ¡Los moriscos! ¡Los moriscos! ¡Los moriscos! ¡Los moriscos! ¿Qué ocurre, cancionila? ¡Los moriscos están quemando el pueblo! ¡Sanquean las casas y matan a todo el mundo! ¡Los moriscos! ¡Socó! ¡Mujeres! ¡Mujeres! ¡Refugiadas en el castillo! ¡Pasito! ¡Cabalca a Santiagoín! ¡Y reclaman y levantamos el castillo! ¡Mujeres! ¡Venidmujeres! ...¡Mujeres! ¡Y en busca de los capotillos de los hombres! ¡Economще de atrás y afilar los cuchillos! ¡Pues, cortaremos todas las cabezas que asomen por las armenas! Mujeres, hoy más que nunca hemos de demostrar nuestro valor y coraje. Mujeres, ¡a las almenas! ¡A las almenas! Madre, os hemos recuperado y ningún político nos va a derrobar una policía futura. Padre, vayamos al castillo. Hemos de proteger nuestra vida. Tenemos a los hijos y nadie nos vamos a evitar. ¡No, no, 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 no! Vayamos al castillo. ¡Adiós! ¿Dónde nos escondemos? ¡No hay miedo! El primer año se comió maloficiando. No digas eso, no quiero que se engan. ¿Te viste ayer? Escuchamos en su áfila. Hemos de escondernos, pero ya. ¿Qué le pasó? Se nos va a poder. Estamos perdidas, Dios mío, por la Virgen, por todos los santos. ¿Qué le pasó? ¡Aquí podremos escondernos! ¡Aquí podremos escondernos! No, 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 no! ¡Aquí podremos escondernos! Vosotros cuatro, presentamos a fondo este almacén. nunca sabemos lo que condenan estos cristianos ¡Vamos! ¡No! 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 Yo también, estaría loca de una vela Ha muerto el hombre que estaba mirado de una pedrada Deberíamos de haber hecho café en el compadre Ahí hay alguien ¡Ay! ¿Quién es? Salid de ahí. No nos comáis por favor, no quiero ir al infierno. ¿Qué vais a hacernos? ¡Vamos a hablar! Hasta aquí dice que hemos de matar a todos los cristianos. Pues lo dije, quieren comernos. No, vamos a hacer nada. A mí, hermanos, mirad lo que he encontrado. ¿Qué hacemos con ellas? Yo no pienso contarles. Que se escondan. Querida la alfaquina. ¿Escóndelo? Espero que sea verdad o bien dicho. Estamos en plena lucha. Por Ará, Mahoma y el califa. Si esto no es verdad, seréis considerados unos héroes. Custodiar todo esto y trabando a buscarlo. Somos unos héroes. Somos héroes. Bien. Somos héroes. Vamos para las cristianas. Tenéis que esconderos. No me dan a envolver. ¿De verdad no nos vais a comer? No. Los niños habéis tomado. Antes comeríamos cerdo. Pero los mayores dicen. Digan lo que digan, no son mentiros. Pues me alegro. Pues ese morisco es muy guapo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Venga, tenéis que iros. Muchas gracias. Venga, tenéis que iros. Muchas gracias. Vamos con nuestros hermanos. Pero tenemos que prometer que no hay demos nada de sanarles. No lo habrán. ¿Qué coméis, Beatas? Una chuta dulce. No lo tengo para mí. Te lo mordí. Te lo mordí. Te lo mordí. Te lo mordí. Os van a dar un empacho de santidad. Que no hay mucha misión sanada. Refugiaos en el castillo. Estos moros vienen bravos por muro. ¡No hay nada! ¡Vamos! Refugiaos en el castillo. ¡Que madre de la meeta! ¡Desugiados! ¡Aquí te dan el simparo! ¡Desciados! ¡Ahora va! ¡Miré de morisco! ¡Miré de morisco! ¡Padre de Dios! ¡Padre de Dios! ¡Padre de Dios! ¡Padre de Dios! ¡Con vosotras! ¡Nunca serán soldados! ¿O lo demostraremos? No me han malido tantos dedos. Los llanos no te persiguen. ¡Acabo ya! Padre, la plata escondida nunca fue en la casa. Cristianos se la robaron a los moricos. Y ahora los moricos no la roban a esos, a los cristianos. A esa plata siempre le rodea la sangre. Recordad lo más vale eso. Hemos recuperado a vuestra esposa, mi madre. Pero hija, yo quería para que las posiciones son tuyas y todos los demás. Olvidad otras que me era, padre. Hemos recuperado la muerte de nuestra familia. Ahora debemos preocuparnos por esos moricos. Venga, mujeres, defendamos a los años. Venga, con vosotras vendrá la victoria. Vení con los vuestros, estamos en paz. Vení con los míos, allí encontraréis la paz. Paz, y no como esta monserga. Ni creo en los infiernos cristianos, ni en los cielos islámicos. Y no. Como antes os he dicho, podemos ser amigas. ¡Jamás! ¡Uy! O yo mismo lo voy a decir con este cuchillo. Los locas, locas, que estás locas. Quizás. Y cuando haces un bien puedes calmar tu amargura. Que le den por saco a las pecheras y a las moricas. Lo vemos, palacio, huyamos. Con la confusión nadie se da la cuenta. ¿Pero qué dices? ¡Oye! ¡Ay, ay, ay! Miren los moriscos, defenderé a vuestro lado los haynos. Con nosotros vendrá la victoria. Con nosotros vendrá la victoria y contigo también, en mi camino. Miren los moriscos. ¿Dónde están las mujeres? ¿Los hombres? Los hombres creo que están en el campo. Es el llamado a las mujeres para que vengan a ayudarnos. ¡Avá, vá! ¡Los hombres! ¡Los hombres! ¡Vá, mamá! ¡Avá! ¡Avá! ¡Aví, cristiano! ¡Ah! ¡Vá, vá, vá! ¡Vá, 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 vá! ¿Quién va? Marito Morisco Marito Morisco ¿Mujeres? ¿Mujeres? ¿Dónde está? ¿Mujeres? ¿Hay una mujer que está? Aquí estamos, de todas las letras María, ¿tú estás a nuestro? Juan Atancia y Lila de Mil Denotaremos el 37 Mujeres, ¿dónde está? ¿Dónde está el derecho? ¿Mujeres? ¿Mujeres, venid? ¿Mujeres? Lila, porcenta Dejadme estar con nena Tirad la cagra De moción del chino que tenemos Mujeres Vamos a tirarle la cagra A ver Marito Ha venido mucha de chamosa Vamos Avalan trivia ¡Vos, güey! ¡Venidit! Con el usuario defensa ¡Venidito! 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 ¡Venidit! ¡Venidit! ¡Y nos convertemos a los frutianos como las abejas se comen a aquí! Pasinos Alba Alba ¡Avalan ¡Cumplá! ¡Oh la la! ¡Revinémonos! ¿Mujeres de la vida oído? ¿Qué ha ido, mujeres, mujeres? María ¡Tapérete la moja! María, Cristiano, que gase con vuestras mojas Nosotros nos quedaremos con vuestros ganados de nuestro dinero. Vendrán refuerzos de levante y se quedarán con el poblado. ¡Retirad a los compañeros! ¡Jujeres, vamos a enfrentar a los bonitos! ¡Aquí va! ¡Viva! 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 Madre, Madre, ¿estás ahí? Madre, Padre, ahí está Madre. Pállamos a por ella. Madre, gracias a ti y a papá, hemos sacado la fuerza y el valor para defender a los años. ¡Viva María San Diego! ¡Viva! Lucila, estamos ya contigo y nunca te volveremos a perder. ¡Viva María San Diego! 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 ¿Qué pasaron con Mare San Diego? ¿Qué quieres decir? Los moriscos se llevaron la plata y Mareas se quedó sin doble. ¡No puede alcanzarse! ¡Va! Eso no será un problema. Por su valor y arrojo, el rey le dio tierras en Toló. Y la nombraron Alfredo y los tierras españoles. ¿Pero se casó con Gires? Pues no lo sé. Aunque el alcalde sí volvió con la plata que dejaron para no levantar sospechas. ¡Al final, señor Puerto Rico! ¡Ya! Pero María hace una droga. Oye, habrá que despedirse si nuestra gente se va a morir de frío. Aquí finaliza inteligencia de valor. Y la recreación histórica sobre María San Diego. La revina de los años. ¡Gracias por su atención!